Vamos a platicar obviamente de su disco que se llama Tush por supuesto pero que les parece si antes vamos con la primera canción por favor que se llama Se llama Vuelvo a Sentir Cada que nos monto diferente Vamos a hablar de cuando es frente a mi Te robas cada verso que hay en mi Vuelvo a sentirme nuevamente vivo a tu lado Y creo en este amor inesperado Que te unió las fuerzas y puso en mi cabeza la esperanza de seguir Vuelvo a sentir Y a vos No pensamos que hubiera almas de instrumentas Tu mismo te quiero Caminando a que llegar a estar en la noche Caminando a que llegar a estar en la noche